Ante la llegada del Día de Reyes, la capital campechana se prepara para su ya tradicional Paseo de Reyes, que contempla los días 5 y 6 de enero, sin embargo los permisos otorgados para este año tendrán un aumento de casi el 50%. El director de mercados Felipe Méndez Huicap señaló que este año se tuvo un incremento en el costo de los permisos en relación a los del año pasado, siendo de 154.50 pesos para los no locatarios y 98 pesos para los locatarios. Para el locatario 246 y para el no locatario 450. ¿Esto representa un incremento en comparación del año pasado? Sí tiene un incremento que varía de acuerdo al salario mínimo, el incremento es realmente una cantidad que no es este. ¿Cuánto costó el año pasado? El año pasado estaba en alrededor de 100, para los locatarios como en 190 más o menos y para los no locatarios estaba en 240 más o menos. ¿En cuanto a los no locatarios? No, aquí lo que pasa es que esto se cobra de acuerdo al salario mínimo, entonces lógicamente ya hay un incremento normal al salario mínimo, ya estamos sobre los 60 y tantos, más de un pequeño incremento que se le hace precisamente a los no locatarios. Esto es en forma sensible para no perjudicar tanto. Méndez Huicap abundó que ya se inició el proceso de entrega de los permisos, el cual concluirá el día 4 del presente mes por la tarde. Ese mismo día se cerrará a partir de las 16 horas la circulación en las calles 53 entre Circuito Baluartes y Avenida 16 de Septiembre, así como la calle 8 entre 49 y 59. Serán 578 locatarios con permiso y mil más sin regulación, abundó. 578, lo que marca el padrón del año pasado, más mil, aproximadamente mil que se cobran en el momento del paseo que son los que se instalan en forma irregular, entonces se les va cobrando sobre la marcha a través de grupos de inspección y vigilancia. Los comerciantes se podrán colocar a partir del 4 de enero desde las 23 horas y los puestos se deberán de retirar el día 6 a las 16 horas. En cuestión de seguridad se instalarán módulos de emergencia en donde participarán Protección Civil, Seguridad Pública y Vialidad, Cruz Roja, Bomberos, PGJ y PGR. Con imágenes de Omar Vargas para Tiempos Noticias, Terecos Gaya.